De acuerdo al último reporte epidemiológico, en estos primeros cuatro meses del 2017 se identifican 16 casos de personas con Guillain Barret, entre adultos y menores de edad, según informó el portavoz del Hospital Escuela Universitario, Miguel Osorio. El último informe epidemiológico, cuyo corte se hizo el pasado 29 de abril y que corresponde a la semana número 17, epidemiológicamente hablando, da una cifra ya de 16 casos de personas entre adultos y menores de edad hospitalizados, tecnosticados como patología de base síndrome de Guillain Barret. 16 casos, uno más respecto a las semanas anteriores, este caso es el único hasta ahora que corresponde o que apareció y se diagnosticó en el mes de abril. Hasta antes de este caso, los otros 15 se habían distribuido de la siguiente manera, 8 en el mes de enero, 3 en el mes de febrero, 4 en el mes de marzo y bueno, este en el mes de abril. Ante el tratamiento que requieren los pacientes con Guillain Barret, el Hospital Escuela Universitario ha invertido unos 4 millones de lempiras en medicamentos. El hospital ha hecho una inversión cercana a los 4 millones de lempiras. Se han consumido, entre estos 16 pacientes, 888 frascos de inmunoglobulina. El precio promedio en el mercado es de unos 5.600 lempiras y de acuerdo al manejo de cada paciente, en un recién nacido, por ejemplo, puede consumir de 5 a 10 frascos y en un adulto de 10 a 20 frascos hasta concluir el tratamiento. El comunicador social señaló que de los 16 casos identificados, unas 6 personas provienen del Distrito Central. Otro dato es que de estos 16 casos, al menos 6 proceden del municipio del Distrito Central del departamento de Francisco Morazán y el resto proceden de departamentos como Islas de la Bahía, Comayagua, Intibucá, El Paraíso, Olancho y Colón. Asimismo, Miguel Osorio dijo que en las últimas tres semanas no se han reportado casos de microcefalia. Y en el tema, por ejemplo, de microcefalia, las cifras se mantienen inmóviles, así han permanecido estables en las últimas tres semanas y hasta ahora se contabilizan 19 casos que en relación a esta misma época del año anterior, la cifra era de cero casos. De los 16 casos de Guillain Barret, todavía no se define si tienen relación con el virus del Zika. Nelly Flores, UTV.